...Milandi de la portería, Pancaro, Maldini, Costa Curta y Cafú, Sidor, Pirlo, Gattuso, la vida de la cancha, Kaka, el enlace, Shevchenko y Tomanson en la delantera. Mientras tanto, el cuadro de Boca Juniors sale con Abundanciere, Rodríguez Bordizo, Schiavi, Perea, Caña, Cassini, Betaglia, Bonet, Garley y Guillermo Barros Esqueloto al frente. Valentín Ivanov, el árbitro principal, el ruso, haciendo el sorteo respectivo. Este fue el escenario de la final de la Copa Mundial, de la última Copa del Mundo. Saludos cordiales, amigos aficionados, su servidor Luis Rodríguez, en la grata compañía de Héctor Pizarro. La transmisión en inglés a cargo de Max Bretos y Christian Bosso. Qué lindo el escenario, a un lleno total prácticamente, donde, como se conocen los jamoneses, todo este tipo de espectáculos al pie de la letra. En un país donde el fútbol en realidad no es tampoco el máximo deporte, el deporte de más interés despierta. Eso se lo dejan al béisbol. Pero de cualquier manera, después del pasado mundial, sí ha mantenido. Y en este estadio acá juega el Yokohama Marinos, que tiene por ahí una asistencia, un promedio de 15.000 espectadores por partido. Pero para el día de hoy, casi 77.000. Esa es la capacidad de este estadio. Casi 70.000, quiero decir. Es el más grande de Japón, construido justamente para el pasado mundial. De blanco irá entonces el cuadro del Milan. Y los colores tradicionales para Boca Juniors. Ahí vemos al joven brasileño, Kaka. Qué jugadorazo también, ¿eh? Ahí está Carlitos Tevez. Seguramente va a ser de la partida, pero lo veremos. Como el as en la manga que tiene el señor Carlos Bianchi para la segunda mitad, tal vez. Si no antes, pero bien. A punto de comenzar. A rodar el balón, Valentín Ivanov. El árbitro central, así lo indica. Y nos vamos entonces. El Ase Milan irá de izquierda a derecha. Y en la parte inversa, por cierto, el Boca Juniors. El relato, la voz de Luis Rodríguez. Gracias Héctor Pizarro, amigos aficionados. El efecto comenzó el encuentro. Boca Juniors intenta salir jugando desde su propio sector. Sin embargo, Kaka se queda con la pelota. Los va a mandar sobre terreno contrario. Insiste el cuadro italiano. Boca Juniors, sin embargo, logra controlar. Saliendo por el sector de la derecha. Allá aparece en el sector medio, tentando la salida Matías Bonet. El balón se va a escapar por un costado ahí lateral. Primer minuto de actividad. Estaba jugando Cafú. Desde derecha e izquierda le dijo el Milano. Salía jugando. Sí, correcto. Aquí, mientras tanto, Giuseppe Pancaro. Entregando para el capitán Paolo Maldini. Maldini rápidamente entregando para Alessandro Costa Curta. Este está levantando. Al frente no puede. Sí, dos. La recupera el cuadro argentino. Busca la salida ahora por intermedio de Luis Amaranto Perea. Perea tampoco puede. El despeje es largo. En el fondo va a aparecer el arquero Dida sin dificultad. Para tocar por primera vez la pelota. Paolo Maldini. Dos veteranos en la última línea del Milano. El más joven es Pancaro de 32 años. Costa Curta, Maldini han jugado como seis finales ya en la Liga de Campeones. Mucha experiencia en la última línea del Milano. Costa Curta entregando la parte media. Pirlo, mientras tanto, lo está mandando largo. En el fondo aparece Hernando Schiavi. El disparo, primer aviso. Madon que se va por un costado de la cabaña de Roberto Bondancieri. Llegaba Kaká y dice presente. Qué buena llegada del remate desde atrás de Pirlo. El cabezazo de Schiavi no le alcanza a despejar bien. Y Kaká un poco incómodo saca ese remate. Frontal en el ataque. Se paraba también Carlos Bianchi a reclamar un poco de que salieran a presionar un poco. Que no dejen llegar con tanta tranquilidad y libertad hasta este sector de la cancha. O sea, que se adelanta un poco la última línea. Algo se dijo sobre el cansancio mayor para Boca Juniors tras el viaje. 37 horas. Un viaje que tuvo dificultades. Su avión no pudo continuar en Los Ángeles. Esperaron unas ocho horas hasta que tomaron otros vuelos. Se fueron en grupos separados. Mientras que el AC Milán pues un poco más fácil. Está más cerca. Viaje de solamente 12 horas contra 38 del conjunto argentino. Y a eso agregue también el tratamiento que realizaron los italianos para poder recuperarse físicamente. Todo una novedad tecnológica para la recuperación física. De lo que se llama ese cansancio que te causa pues el cambiar de horarios, ¿no? Está un poquito mojada también la cancha. Un poco resbaloso. Seedoff le pone el pecho. Ya la mandó al piso. Observa la mejor forma de entregarla. Sin embargo no consigue hacerlo. La tiene Donet. Entregando arriba. Mientras tanto. Barros Esqueloto debe jugar hacia atrás. Perea. Andando. Aquí la tiene Boca Juniors. Por primera vez toca con cierta suavidad sobre el terreno contrario. Guillermo Barros Esqueloto. Cierra en el paso. Allá aparece poniendo la presión con todo Iván Gattuso. La recupera el conjunto italiano y va a salir jugando hacia atrás con vida. Cuidado, se compromete ligeramente. El arquero que debe entregar por un costado. No quiso problema. Le ponía la presión. Y es que es zurdo. Entonces no dijo. Mejor no arriesgo con la derecha. Es un partido que al final Héctor está. Genera mucho nervio. Es un partido en donde ambos equipos con el compromiso de ganar desde luego. Pero toda la preparación, toda la concentración. Llegó por ejemplo el equipo argentino y las cámaras pues buscaban la fotografía, la nota con cada uno de los jugadores. Lo habían hecho a la llegada del conjunto italiano. En fin, sacando cualquier aspecto para hacer todo el drama que se está viviendo aquí en este estadio. Sin duda, los nervios. No, los primeros minutos generalmente en un partido de esta magnitud va a haber un poco de tensión. Un poco nervioso los jugadores tratando de aclimatarse más que nada al ritmo del fútbol. Y el cuidado, ¿no? Un planteamiento clásico de ambos equipos. Un poco bien parados en propia mitad de cancha. Esa es la última línea, le decía yo, desde el Milan. Bien disciplinado. Uy, que entró fuerte por ahí Perea, ¿eh? Y tarjeta amarilla para el colombiano. Sobre Seedorf. Lo que le digo, están todavía muy apretados, muy nerviosos. Se van a demorar unos 10 a 15 minutos ahí en empezar a soltarse y poder tener ya un desarrollo tranquilo. Aquí está la jugada. ¡Ve! 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 El machuconcito de Luis Amaranto Perea sobre Clarence Seedorf. A ponerse el balón en movimiento. El Milan con la pelota. Balón al centro, ¿quién la tiene? Boca Juniors sale jugando. Yarlay. Yarlay. Solo Yarlay contra el mundo. El brasileño, sin embargo, logra recuperarla. La mando hacia atrás. Yarlay otra vez. Dejando en corto. Boca Juniors a tocar la pelota. Debe hacerlo hacia atrás. Y no cede espacio. Presiona el AC Milan. Aquí, mientras tanto, Seedorf. Seedorf, que le está mandando, intentando la pared. Shevchenko la manda para Seedorf. Seedorf va a mandar el balón al centro. No, no le alcanzó el champ. El balón se fue atrás de la cabaña de Roberto Abundancieri. Qué buena llegada. Excelente la jugada que hace Shevchenko. Aquí está el autopase, mire. Entre medio de las piernas de Schiavi, que salió a cazar mariposas. Y luego la habilitación para Seedorf por el sector izquierdo. Lamentablemente, el holandés no puede sacar un buen centro. Por el momento llega un poco lento el equipo de Boca. Cuando recibió recién Jarley, la jugada previa al ataque del Milan. Y por ahí no le llegaron acompañamiento. Tuvo que hacer la pausa nada más y esperar. Eso es el cuidado que tienen que tener ambos equipos. Aunque el Milan se ve un poco más ofensivo. En esos primeros siete minutos, ya casi ocho del primer tiempo. Paolo Maldini, mientras tanto, pisando terreno contrario. Aquí lo está mandando con Seedorf. Seedorf, que debe jugar hacia atrás. Lo manda a cumplirlo y en el fondo, sin problema, Abundancieri. Vamos a cumplir ocho minutos de actividad. Cero por cero el marcador. Llega Cafú y se cuelga. De un jugador contrario. Este es el técnico del Milan, Carlo Ancelotti. Por ahí la presión del presidente del equipo. Le dijo, me traen la copa, por favor, cuando regrese. Sí, señor. Ancelotti ya ganó una copa intercontinental como jugador. Pero lo expresó durante la semana de que tendría mucho más sabor, que la disfrutaría mucho más si la gana como entrenador. Por la responsabilidad que tiene. Mucho más general que cuando uno es jugado, ¿no? Por el equipo que pone en la cancha, decía. Pero bueno. Todavía recién ha comenzado este partido cero a cero nada más. Boca que ha tenido unos ciertos problemas ahí en tratar de comunicarse a los jugadores a la mitad de la cancha hacia adelante. Todavía no hay muy buen ritmo del cuadro argentino. 129 países están recibiendo esta señal. Palón largo. Dida en el fondo. Ahora sí de pierna izquierda lo va a mandar. Largo el trazo. Shevchenko pone la presión. Aparece mejor Nicolás Burdizo. La última línea ahora con Clemente Rodríguez. Despejando largo. Pero el Milan levanta sobre su propio terreno. Atención. Donet. No puede Donet. La tiene Sidorff. Sidorff hace la pausa. Busca el acompañamiento. Lo manda largo. Pero hay posición adelantada. Andrei Shevchenko. Está reclamando, parecía Bianche. Mirando hacia atrás. Un poco enojado. Diez minutos de actividad. No hay apertura en el marcador. Estamos en el Estadio Internacional de Yokohama en Japón. Pipo Inzaghi. Seguramente estará ansioso por entrar también. A mostrar su fútbol. Paolo Maldini. Abriendo con Giuseppe Pancaro. Maldini de nueva cuenta. Seguramente para Costa Curda. Ya levantó. Lo estaban dando largo mejor. Ah, llega el fondo Diego Caño. El Milan intenta el escapado sobre el terreno contrario. No lo consigue. Esa fue falta. Aquí y en Japón. Cassini le reclama por tarjeta amarilla a Genaro Gattuso. El hombre de la falta. Perea, mientras tanto. Está moviendo Boca Juniors sobre el terreno contrario. En el fondo aparece Pancaro tocando por el sector medio. Lo mandan largo. Chevchenko con la pelota que no puede controlar. Clemente Rodríguez con el despeje de primera. En el fondo aparece Dida. Sale jugando con Paolo Maldini. Cuidándose todavía ambos equipos. Bastante. Aparte del único remate que ha tenido Cacá en los primeros minutos del partido. Hasta el momento no hay situaciones de gol. No hay llegadas de peligro. Pero sigue más ofensivo el Milan. Cacá, mientras tanto. Ah, ya aparece Perea. Se queja Cacá de una falta. La tiene Boca Juniors. La manda arriba. Guillermo Barros es que el otro que no puede controlar. En el fondo, mientras tanto, aparece Costa Curta. Lo manda a la presencia de Dida. El zurdo lo va a mandar. Le ponen la presión. Ya despejó. Arriba, mientras tanto, aparece Nicolás Burdizo. Ganándola por elevación. Hay bandera levantada. Indicando la posición fuera de lugar. Recientemente fue declarado ciudadano ilustre de la ciudad autónoma de Buenos Aires, Carlitos Bianchi. Bianchi, ya no, qué trayectoria, ¿no? Como jugador, se inició en el Vélez Árfil, pero cuidado. Aquí reclaman fuera de lugar. El balón al centro. El árbitro sí lo cobró. Le decía yo, ¿no? Bianchi comenzó como jugador en el Vélez Árfil. Consiguió seis campeonatos también con ese equipo. Y sí estaba fuera de lugar. Clarísimo, ¿eh? Estaba Kaká, también estaba Shevchenko y el mismo Tomlinson. Le decía no va a terminar nada más los de Bianchi. Con seis títulos con el Vélez Árfil y ocho con Boca Juniors. Pero ahora todo el mundo, obviamente, ya lo identifica mucho más con este equipo. Este es Andrei Shevchenko, el goleador del Milan. Sigue los problemas ahí en la banca de Boca. Están tratando de correr algunos comentaristas italianos que están ahí alrededor. Y por ahí tienen que venir las autoridades y tienen que sacarlos. Bueno, es que nuestro equipo de trabajo tomó su posición muy temprano. Estos llegaron tarde. Claro. Partido que sigue de estudio. Aquí está, Bea, en la zona de traslado. No, pero ahí está teniendo problemas Bataglia. Ahí tiene un corte, parece, en la cabeza. Estaba sangrando y ahí lo están analizando. Mira, uy, ahí está. Claro, el zapato de Clarence Seedorf. Y la estaba mirando el árbitro, Ivanov. Aquí, mientras tanto, Cafú en la salida. Cafú, el veterano, tocando en corto. La moda ahora para Andrea Pirlo, que no puede. Ya lo recupera Boca Juniors en su propio sector, buscando la salida. Mandando sobre el terreno contrario, banda izquierda. Diego Caña, que la está mandando. Y Arley, le anticiparon. La mandan fuera y lateral para Boca Juniors. Partido de... Muy quieto. No arriesgan. Bueno, no quieren cometer errores todavía, claro. Recién 15 minutos del partido. Con mucha cautela ambos cuadros. Aunque le decía yo, insisto, el Milan por momentos un poco más ofensivo. Más frontal. Boca todavía tratando de armarse en la mitad de la cancha. Pero dejan muy solo a Arley. Y Guillermo, que tiene que regresar, tiene que venir a defender también. Y por ahí se pierde entonces su efectividad para acompañar adelante al brasileño. Pero lo típico, ¿no? Le digo, en un partido de esta envergadura, se espera que la tensión, los nervios también. Aunque a estas alturas ya se tienen que empezar a soltar. Le pusieron una venta finalmente a Bataglia. Y no le sirvió. Un vendaje especial para Sebastián Bataglia. Aquí, mientras tanto, el trazo es largo. Chepchenko, mejor perea. Los están tratando muy bien. Aquí vendrá el centro. El balón hace una comba por fuera. Y ahora saque de portería. Taquito que le ponen ahí en el pase de Shevchenko. Una vez que se junta Shevchenko y Kaká son un peligro inminente. Hay con los remates y las llegadas por arriba que tiene John Tann-Thomason. Que todavía no se ha mostrado el Milan tampoco. A pesar de territorialmente por ahí tratar de controlar la mitad de la cancha. Porque tiene muchos hombres ahí con la recuperación que hace Gattuso y el mismo Pirlo. Y Karen Seedorf para desahogar. Pancaro mientras tanto. Seedorf. Allá aparece Luis Amaranto Perea. Perea que la mueve al frente. Entregando rápidamente para Matías Donet. No puede Donet. Ya la tiene el cuadro italiano desde el fondo. Paolo Maldini. Lo está mandando para Pirlo. Pirlo abriendo ahora para Cafú. Cafú que toma la banda derecha. Observe y hace la pausa. Debe entregar hacia atrás. Otra vez el Milan. Sobre terreno contrario. Kaká. Kaká con el balón va a abrir. Lo mandó por la derecha. Es buena la llegada. Llegó Pancaro. Lo está mandando. Pancaro que debe jugar hacia atrás. Maldini abriendo en el fondo. Sin problema a Roberto Bondassini. Diego Caño. Barros Esqueloto. Aquí le cometen la falta. Se sube mucho por este sector. Por la izquierda. Los descuelgues que está haciendo el defensor Giuseppe Pancaro. Ahí está teniendo problemas. Se ponen un poco nerviosos en la última línea de Boca. No alcanzan a llegar a marcar. Perea. Me imagino que por esa tarjeta amarilla que recibió. Tal vez un poquito más cuidadoso también. Pero tiene que salir a frenar. Y tiene que seguir también cuando sube por ese sector Shevchenko. De manera que tiene una amenaza triple. Tiene la tarjeta amarilla para Kaká. El primero que cayó fue el mellizo. Aquí está. La jugada con Cafú. Catuso también en la marca. Aquí reclamaba. Y luego la siguiente jugada. Por reclamar tiene que haber sido lo de Kaká. Realmente no sabemos por qué. Se veía que Ivanova le daba la tarjeta a él. Pero bueno. A falta mientras tanto. Le vamos a poner la tarjeta a Kaká. Eso fue lo que mostraba el árbitro principal. Aquí mientras tanto. El cobro. Balón que va por elevación. El disparo. Dida en el fondo. Cerrando el primer palo. Matías Donet. Buena llegada de Boca. De volea solito. Donet. Qué bien le dio. Qué bien también Dida. Cuidado. Disparo. Dida. Aquí mientras tanto. Yorley. Yorley engancha. Ya le sacaron la pelota. Se animó el partido. Kaká en la salida. Perea que debe jugar hacia atrás. Entregando. Desde el fondo va a salir jugando el cuadro italiano. Shevchenko. Perea le saca el balón. Se interpone en su camino. Lo mandan. Abran la tirada para Milan. Se calentó el partido. Bueno. Comenzó el partido. Más que nada. Minuto 20. Buen trabajo de pelota por parte de Boca. La oportunidad de Donet en ese remate. Luego Schiavi con un remate rasante. Que no alcanzamos a ver por la repetición de la jugada. Pero sí. Lo salvó el brasileño. En dos ocasiones Dida salvó su portería. Después de que se había demorado Boca en llegar. Dos ataques relampagueantes. Y ahí está batida. Aquí viene el cobro. El cabezazo desde el fondo. Ah, qué bien el arquero. Rolando Schiavi. El hombre que se levantaba sobre los defensores para mandarla. Impresionante el central. Diego Caña. Mientras tanto. Cafú a ponerle movimiento desde la banda. Entregando hacia atrás. Deben apoyarse en Dida. Dida que está despejando de primera sobre el círculo central. La tiene Boca. Que abre por el sector de la derecha. Perea. Perea. La manda al piso frente a la marca de Seedorf. Perea debe jugar hacia atrás. Toquecito en corto. Mientras tanto. Buscando la salida. Seedorf. La triangulación funciona. Entregan para Cacá por la parte media. Debe apoyarse muy bien con Gattuso. Ahora Pirlo. Pirlo. Abriendo con Cafú. Cafú. Otra vez para Pirlo. Gattuso. Gattuso repartiendo el esférico. La tiene Cacá. Le intercepta Belpase. Lo tiene Perea. Y ahora. Sebastián Bataglia. Que la manda a largo. Pone a correr. Al último hombre. Paolo Maldini. Que se apoya en Dida. Cuidado. Dida. Alcanzó a reaccionar. Con la presión. Y la manda afuera. Le picó mucho la pelota a Dida. Ahí se la subió también Maldini. Tenía que haberla hecho más arrasante. Para poder despejar con tranquilidad. Perea. Hacia atrás. Pase bastante comprometido. Sin embargo. Rolando Schiavi. La está mandando arriba. Cafú. Entregando para Costa Curda. Y este rápidamente se apoya. Gattuso. Gattuso. Filtrando ese balón. Allá aparece Clemente Rodríguez. Rodríguez. Bataglia. El pase de Bataglia. Es interceptado ahora por Pirlo. Pirlo se quita la marca de un hombre. La manda en profundidad. Buena llegada. Chechev. Gol. 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 El pase fue en profundidad. Despertó Vila y la mandó al fondo. Está ganando uno por cero. Una pelota que perdió Clemente Rodríguez con Caña por ese sector. La quitó bien Pirlo. Mira aquí la quita. Se la quita Clemente y el pase que le pone. Le pone un pase excelente. Levanta la vista. Tiene todo el tiempo. Nadie le sale a cortar. Y ahí viene Shevchenko para engañar a Schiavi. Y por entre medio de las piernas las pone John Donne Thomason. El danés que prácticamente su primer toque de balón. 23 minutos de juego casi. Primer toque de balón del danés para el 1 a 0. La apertura del marcador acá en el estadio internacional de Yokohama en esta Copa Intercontinental. Había dominado bien el Milan. Aquí es donde sale. Mire. Un paso da nada más en la mitad de la cancha. Cruzando la línea. Y ahí. Y Perea se quedó mirándolo. Y también ese pase letal a la espalda de los defensores que los obliga a correr. Les rompe la cintura básicamente en el movimiento y los delanteros van de frente. Pero ahí en ese sector aquí donde está jugándose ahora es donde perdió la pelota a boca. Y se enojó demasiado Bianchi con Clemente y con Caña por esa combinación. Ese tipo de pases cortitos que intentan hacer. Se la dejaron servida a Pirlo y en un cambio de velocidad la habilitación para el gol de Thomason. Y obviamente fundamental lo que hace Shevchenko. Como engaña básicamente levantando la pierna. Seedorf. Intentando la triangulación. Ahora Boca va a salir desde su propio espacio. Barros es que el otro que no puede. Seedorf. La mueve con Cafú. Cafú va a ganar la última línea. El veterano está levantando el balón al centro. Manchón penal. Cabezazo. ¿Quién la tiene? Es Kaká. Kaká lo está mandando hacia atrás. Pirlo mientras tanto. Le pegó. Gattuso. Y se fue arriba. Aquí es donde se pone difícil la situación para Boca. No tiene para qué Cachín. Y hay que jugar con la pelota. Qué reacción sobre Gattuso. Porque le entró fuerte en esa jugada anterior. Y por eso le venía a reclamar, le venía a encarar a Gattuso. Porque claro, le entró fuerte. Pero qué confusión en la última línea de Boca. Cuando juega con balón dominado. Cuando transitan bien por ese sector los hombres de Milán. Hay un pánico en la última línea. En la defensa de Boca. El balón a media altura. Parece que Kaká el lome que la tocaba. Reclama un nuevo tiro de esquina. Obviamente tuvo que ser un defensor de Boca. Pirlo con el servicio. Esta es la jugada del gol. Buena definición. Primer balón que tocaba en el partido de Tomás. Balón al banchón penal. Bien, aparece Perea. Tocando de cabeza. Ya le habían escapado. La anticiparon sin embargo. Queda largo en el fondo de la pelota. Ya saque de portería. Es interesante este estadio. Alrededor de lo que es la demarcación de la cancha. Tiene un alfombrado sintético. Que se confunde. Como mira. Claro, ligeramente menos pronunciado el verde. Estos son los seguidores del conjunto italiano. Más fanáticos del Asimilán, por supuesto. Pero también hay una buena contingencia de argentinos que vienen a apoyar a Boca. Y estamos seguros que cualquier latino en Japón ha ido a este estadio para apoyar a Boca. Y la falta sobre Kaká. Tiene tarjeta amarilla y mire cómo entra, por favor. Tiene que ir a buscar la pelota, no el hombre. Tiene que ir a buscar la pelota, no el hombre. Pirlo Sidoff, le anticiparon. Donet. Ahora Giuseppe Pancaro. Pancaro. Insiste Pancaro, lo está mandando. No hubo entendimiento. En el fondo la tiene Rolando Esquiavi. Diego Caña mientras tanto ya cruzó la frontera para quien dice donde están mis compañeros Barros Esqueloto 28 minutos de actividad gana al Milan sobre Boca Juniors 1-0 ahí se enredaron sale Cafú jugando atrás aparece Sebastián Bataglia Clemente Rodríguez Rodríguez Barros Esqueloto lo está mandando al centro bueno la jugada le quedó aquí podría estar gol 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 de Boca Juniors el error comienza donde comenzó el error para el gol contra Boca ahí se originó la jugada por ese mismo lado atacaron confundieron la defensa aprovecha viene la mata al fondo Matías Donet y esto está uno por uno una buena jugada ahora con Clemente por ahí viene el mellizo con el servicio Jarley que la levanta la toca no la puede controlar Dida y luego Donet recogiendo ese balón aquí está el pase y ahí está ese toque desequilibrante y Donet de zurda de reacción para el empate uno a uno ahora comenzará entonces a ver cuál de los dos equipos tiene más fuelle buen remate pan caro que no puede defender bien y empata Boca cuando no estaba jugando muy bien estaban perdiendo pelotas incluso Jarley no se veía muy bien había regalado un par de pelotas y por ahí los gritos de apoyo de los hombres de Boca culminando con este gol del empate que bien ahora sí parejada las acciones y este partido sí tiene que cambiar ahora la primera media hora ya es historia en este encuentro uno a uno ayudó bien Clemente en esa jugada se reivindicó después de haber perdido la pelota enmienda el error en efecto que causó el gol contra Boca aquí mientras tanto Kaká una mano un poco más tranquilo Don Carlitos Kaká insiste Kaká la manda arriba buena la jugada abundancia y salió no pudo el peligro aún no termina lo mandan largo el cabezazo defensivo le va a pegar con la patrón se está llegando el traveseño que cerca estuvo y Milan provoca una emoción se salvó Boca y Arley se abrió el partido ahora sí digno de este tipo de finales empiezan a llegar a crear sus oportunidades qué buena la que acaba de tener me parece que fue Kaká que le dio Kaká que le dio en el poste lo mandan largo en el fondo parece Clemente Rodríguez el cabezazo se va por un costado ahí lateral aquí está el brasileño en este rechazo aquí la recibe y mire la coloca nada más buscando ese poste y se salva el pato a Bonanchieri Gattuso está levantando largo mucho demasiado largo para Cafú Isaac de portería muy parecido al rebate en el partido que jugaron por la Liga de Campeones la pasada semana frente al Celta de Vigo donde cayeron por 2 a 1 pero marcó un golazo en este partido también Kaká una jugada similar muy cerca estuvo ahora para el 2 a 1 Didac el fondo mientras tanto 32 minutos llevamos y esto está 1 por 1 que largo del arquero brasileño aquí mientras tanto Rolando Schiavi levantando esa pelota sobre el círculo central Giuseppe Pancar ya no puede la tiene en boca Pancarro que pone la presión y habrá lateral Pancarro que se va a hacer atento con la mirada seguramente también lo veremos en acción Pancarro que se va a hacer en el segundo tiempo y también por supuesto Calito Estevez por Boca para el complemento cuando ya estamos en 33 minutos emparejó también en el partido Kaká mientras tanto enganchando insiste Kaká va a repartir debe hacerlo hacia atrás sin embargo le sacan la pelota aquí aparece ya Diego Caña una falta Regatuzo Sebastián Batagui hacia atrás mientras tanto buscando la salida con Luisa Maranto Perea Perea que está levantando sobre terreno contrario Boca que intenta la escapada en el control de Kaká levantaba ese balón que quedó por elevación cuidado Dida en el fondo temate de cabeza de Cafúa cuando aguantaba Guillermo así está llegando Boca tiene que buscar un poquito también en triangulaciones tratar de ponerse balón a ras de piso el gol llegó en un centro claro una jugada también fortuita por la mala salida de Dida la anticipación y el toque que hizo Jarley y después ese balón rebotado que encontró Donet pero ha tenido problemas Boca para llegar con combinaciones buscarse asociarse un poco más en el ataque a diferencia de lo que está haciendo el Milan que cursa la mitad de la cancha y por ahí en el tercer cuarto también aparece la respuesta por supuesto de la defensa de Boca pero llega con más toque con mayor oficio el cuadro italiano adelante adelante se juega dijo el árbitro Perea está mandando Perea y Jarley ya no puede entregando rápidamente Matías Boneto alcanza a salvarla Perea mientras tanto Clemente Rodríguez Rodríguez avanza adelantó demasiado la pelota Sidorf toca Sidorf la mano al frente aquí aparece Kaká reclama una mano de Bataglia sí señor le reclama Gattuso al árbitro también quería tarjeta amarilla para Bataglia por esa porque fue una mano intencional retírese un poquito le dicen a Guillermo Barros Esqueloto Sidorf abriendo ahora para Giuseppe Pancaro Pancaro lo está mandando aquí aparece Andrea Pirlo Pirlo abre ahora para Cafú Cafú rápidamente se va a apoyar entregando lo hace para Gattuso lo mandan atrás ahora con Costa Curda este levanto largo Perea en el cabezazo Sidorf giró sobre su propio eje le cierran el paso pedían falta no la tiene Bataglia Pancaro alcanzó Guillermo Barros Esqueloto la pelea fuerte finalmente Pablo Maldini se queda con el esférico aquí lo está mandando con Gattuso rápidamente Diego Caña la tiene toca con Bataglia Bataglia rápidamente abriendo Clemente Rodríguez no alcanzó a llegar a la cita con la pelota Pancaro Sidorf le cierra el paso Perea lo mandan fuera y lateral para Milan Kaká mientras tanto Bataglia le apura insiste Kaká con el balón no puede Perea logra controlar sobre el vértice hay falta dice el árbitro y el balón le pertenece a Boca Juniors bien 37 minutos de actividad mejoró el partido de repente también bajó con el empate tuvo un ráfago nada más de emoción por un momento y nos despertó porque claro todos esperamos un buen espectáculo una buena muestra de fútbol pero fue una magia nada más cuando llegaron los dos goles y ahora el partido como tú lo indicas bajó un poquito otra vez demasiadas interrupciones muchas caídas la presión que ponen ambas defensas aunque Boca ha estado un poquito más ocupado pero la anticipación para quitar pelotas por ahí no pueden generarse jugadas en combinación triangulaciones que buscamos especialmente para dos equipos con esta calidad de jugadores que tienen buena técnica buen control una excelente visión futbolística pero hasta el momento muy luchado todavía como que regresan al inicio del partido donde estaban muy temerosos ambos equipos hay un silbato del árbitro al parecer Tomason estaba en posición adelantada este es el autor del gol de Millen al minuto 24 y desde ahí no ha tocado la pelota desde que marcó el gol al minuto 24 como lo dice primer toque de balón que le daba y desde entonces prácticamente si lo ha tocado una vez ha sido mucho Nicolás Burdizo está levantando Burdizo lo manda largo en el fondo Barros Esqueloto mejor anticipando Costa Kurt ya la tiene Pirlo lo está mandando le dieron vuelta Tomason adelante se juega desde el árbitro pegando ley de la ventaja la tiene Pirlo que juega hacia atrás con Paolo Maldini el veterano está levantando sobre el terreno contrario Tomason está levantando Chevchenko va a llegar no anticipa muy bien Roberto Abundansieri Balón arriba mientras tanto Jarley el toque de Jarley abriendo ahora por el sector de la derecha aquí va Boca cinco atacan seis defienden Guillermo Barros Esqueloto el cruce ahí se ofreció Paolo Maldini la tiene Boca Balón se pone en movimiento atención que buena la jugada pero hubo falta de ser árbitro un toque de más falta sobre él Guillermo y luego cuando se va acercando Pancaro lo bota todos los fanáticos que nos han sentado lo mismo que Bianchi también ha estado parado todo el partido nerviosísimo por lo menos si parece ser aunque experiencia en este tipo de situaciones las tiene Carlos Bianchi y no le gusta para nada lo que está viendo lo compartimos Carlitos se desordena el partido por momentos lo van agarriba mientras tanto Kaká con la pelota Perea le pone la presión desde el fondo el despeje se estrella en espalda de Kaká se va por un costado recibió un golpe ahí Perea también en el choque con Kaká quedó resentido el colombiano se acercó rápidamente el árbitro a ver qué pasa Luis Amaranto Perea ya en la recta final de esta primera mitad ahí está ahí como lo pisó justo en el tobillo derecho sí podrá continuar ya se recupera Perea pide su reingreso al terreno de juego lateral mientras tanto para Boca ingresó precisamente el colombiano lo va a poner en circulación están faltando tres minutos al tiempo reglamentario en esta primera etapa Seedorf con qué magia quitó la pelota abren ahora Diego Caña mientras tanto Gattuso Gattuso en la marca le saca la pelota la está mandando arriba bien aparece Burdizzo Caña otra vez Burdizzo Espeji lo manda arriba Clemente que no puede lo tiene Batagle Batagle rápidamente abre por la derecha Perea seguramente alcanzó y pegadito a la banda le cierra el paso corrió con todo Tomasson hasta que le sacó la pelota Tomasson alcanzó a llegar pero el balón finalmente rebotó en Perea tiene que subir un poco más insistió también un poco más por Boca por la izquierda por ahí tuvo mayor éxito en los ataques que intentó por acá está demasiado abultada la defensa del Milán es mucho más difícil con Pancaro y con Maldini y te cuento porque y es que Cafú con todo y la experiencia que tiene ya no es el hombre que tiene la velocidad para las escapadas que puede proporcionar Caña y apoyado por Clemente Rodríguez Cafú a su edad ya está bastante lento y eso lo pueden aprovechar y si se acerca también un poquito más Guillermo para ese sector también cuando porque tiene una libertad Guillermo de un costado al otro de la cancha por la izquierda me parece que tiene mayor llegada mejor cuidado palón arriba mientras tanto bien la saga centro el rechazo ahora Perea con el despeje largo ahí en el fondo Maldini Guillermo Barros Esqueloto lo derribaron y hay falta Andrea Pirlo le pone el freno de mano buen trabajo que hace Pirlo también ahí en el en la contención tanto él como Genaro Gattuso son hombres muy duros en la mitad de cancha quitan con bastante vehemencia Barros Esqueloto está mandando mire Gattuso en el fondo Gattuso en la recuperación lo manda lo estrella sobre Barros Esqueloto y ahí lateral este Gattuso tiene una actitud le grita a todo el mundo lo conocimos le digo temprano en su carrera este hombre perteneció al Perugia y de ahí se fue al Ranger de Escocia y ahí prácticamente se solidificó se consolidó como jugador del máximo nivel y de ahí se vino al Milan se demoró un poquito en ser titular pero luego se adueñó de esta posición Dos minutos se va a agregar Pirlo mientras tanto Giuseppe Pancaro Pancaro la mueve con Seedorf Seedorf insiste va a tocar seguramente para Pancaro Pancaro lo está mandando mandan dentro del área el cabezazo defensivo y Boca intenta la salida ahora Jarley Jarley pone la presión sin embargo en el fondo aparece Costa Curta Alessandro Costa Curta la tiene Boca Sebastián Mataglia lo está mandando Guillermo Barros que no falta me parece no no la cobra el árbitro adelante se juega dijo el árbitro como se enredaron ahí eran cuatro contra tres prácticamente a una buena ventaja que podía haber aprovechado mucho mejor Boca pero se enredaron ahí se enredó me parecía que era Jarley con Guillermo Clemente Rodríguez ahí es donde se necesita Carlos Tevez me parece que en el segundo tiempo va a tener que entrar para darle mayor control de pelota mejor dominio en este sector de la cancha insiste Clemente Rodríguez pasaba ahora aquí la perdió sale jugando Clarency Dorn entregando para Kaká en el pase en corto Kaká sobre terreno contrario en cara a Perea se lo quiere llevar por velocidad el colombiano no muerde el anzuelo y le comete la falta últimos 30 segundos dos se agregaría dijeron desde el sector de traslado el pato con el despeje largo Tita en el fondo todo parece indicar que nos vamos con este empate uno por uno a los vestidores una muestra de fútbol de dos grandes equipos aquí en la copa intercontinental a través de Fox Sports que bueno que usted nos acompaña se levantó temprano para hacerlo muy bien ahí está el silbatazo que da el final de este primer tiempo uno a uno el marcador entre la AC Milan y Boca Juniors hacemos una pausa esto es Fox Sports en Español tu primer y único canal de deportes a Boca le falta le falta un enganche le falta le falta Galitos Tevez sin duda un hombre que lleve la pelota con mejor dominio con más tranquilidad y más verticalidad también para llegar a la portería de Dida porque aparte de ese remate que tuvo Matías Donet y luego el gol del mismo Donet en el primer tiempo muy muy poco lo de Boca demasiado cautela para un partido de esta magnitud y si seguramente veremos algunos cambios como el de este hombre el Pipu Insagi también estará Carlitos Tevez como tú apuntas gente que le va a dar otra dinámica al partido otro ángulo habrá movimientos tácticos habrá que esperar de momento Milan parece que sale con los mismos 11 jugadores vamos a conocer los honores mientras tanto a través de la historia de ambos conjuntos antes de que aparezca el conjunto argentino y Boca por supuesto 20 veces campeón de la liga argentina la Copa Libertadores 5 veces 77 78 2000 2001 y 2003 campeón también de la Supercopa el 89 de la Recopa la Copa de Oro y en dos ocasiones campeones mundiales de clubes el 77 y el 2000 muy bien ahí está el silbatazo del señor Valentín Ivanov de Rusia el juez central ahora sí el hace Milani de izquierda a derecha uno a uno el marcador y el relato la voz de Luis Rodríguez Héctor Pizarro muchísimas gracias amigos aficionados en efecto comienza ya esta segunda etapa Giuseppe Pancaro totalmente adelantado entrega con Seedorf lo está mandando largo Pancaro que tiene instrucciones precisas de correr toda la banda izquierda balón que se va por un costado ahí lateral y este es Rui Costa Rui Costa también Inzaghi moviéndose para el Milan seguramente los cambios que va a utilizar el Milan a medida que avance el partido y se mantenga este marcador aquí mientras tanto la última línea Burdizzo sale jugando toca con Bataglia la tiene el conjunto argentino la busca Jarley no puede la tiene Gattuso abre Gattuso para Seedorf que toca de primera Tomason Tomason mete fuerte la pierna le sacan el balón sale jugando Boca Juniors Matías Donetti entregando arriba con Guillermo Barros Esqueloto le pone la presión Seedorf le comete la falta y el balón le pertenece a Boca seguramente lo veremos todo el mundo lo está pidiendo seguro que va a tener que entrar metido con la mirada atento lo que está pasando en la cancha por cierto a ver si tenemos un segundo tiempo un poquito más movido nada más queremos más llegadas a las porterías porque se busca el gol y da la impresión de que vamos a tener mejor segundo tiempo Héctor balón arriba mientras tanto ya se estudiaron perdón 45 minutos y ahora pues habrá que hacer mejor las cosas bueno hay que ganar el partido Seedorf correcto ya en aparece Perea la tiene Donet rápidamente para el colombiano el cafetero la mueve ahora con Bataglia Bataglia por el círculo central conduce tiene espacio y tiempo suficiente Clemente Rodríguez otra vez Bataglia que toca de primera el espacio este regresa para Rodríguez que revienta la pelota arriba allá en el fondo Alessandro Costa Curta que la está levantando sobre terreno contrario Rodríguez Rodríguez nuevamente y Arley Diego Caña y Arley mientras tanto gira sobre su propio eje Cafú le cierra el paso la gana la tiene Gattuso Gattuso rápidamente arriba Cafú que intenta la salida la escapada le cierra el paso Bataglia la tiene Rodríguez toca hacia atrás ahora Burdizo hacia atrás Roberto Abundanciere Rodríguez Bataglia y Boca tocando la pelota camina un poco el cuadro de Milan Rodríguez Diego Caña vamos a ver la estrategia si funciona la banda arriba bien aparece el relevo defensivo y ahora sale jugando Andrea Pirlo que debe tocar hacia atrás seguramente a las instrucciones claras ahora de Carlos Bianchi en el descanso de tocar mejor la pelota y de mantener la ras de piso para empezar a agarrar más confianza y también ritmo determinar un estilo de juego que es el que caracteriza este equipo de Boca Juniors y ahora se nota la presión que empiezan a poner también cruzando la mitad de la cancha nada más el Milan ahí aparece la marca adelantando un poco ahora las líneas Boca y manteniendo el balón pegadito al botín esa puede ser la fórmula que los puede llevar a la victoria a ver cómo responde el Milan y es interesante cómo comienza a caminar la cancha Milan en la medida que también Boca comienza a tocar la pelota a moverse en pase corto comienzan a caminar y dicen vamos a ver cómo está esto bueno a ver qué es lo que ofrece ahora el equipo rival en el segundo tiempo no tanto para uno como para el otro pero sin duda mucho más movido por lo menos Boca no perdiendo tanto la pelota Clemente Rodríguez hacia atrás Abundanciere va a despejar manda con Perea por la derecha cuidado se equivocó el jugador colombiano ahí en el fondo el cabezazo mandándole arriba Diego Caña que no puede atrás Bataglia cuidado llega Tomlinson un descuido Shevchenko falta se tiró a mí me parecía que se tiró Shevchenko en esa jugada buena llegada de cualquiera aquí va el recorte hacia adentro y busca la pelota Burdizzo por abajo no hay contacto de rodilla no hay contacto con el muslo tampoco pero bueno Shevchenko aprovechando bien toda su experiencia el ucraniano para esta buena oportunidad que se le presenta a Milán con balón detenido ya se coloca la barrera cinco minutos y fracción más de 70 mil fanáticos aquí en el estadio internacional de Yokohama está Pirlo al frente de la pelota como que le va a dar Shevchenko también pero el que le pega mucho mejor y que le da con fuerza es Pirlo Sidorff también al costado de la pelota se va a escuchar el silbato del árbitro principal cuatro hombres en posición de pegarle a la espera a la pelota Pirlo finalmente el balón se extrañó una barrera y hay tiro de esquina o no el Lina estaba marcando tiro de esquina pero el árbitro dijo saque de meta vamos a ver y donde manda la está mandando ahora sí al tiro de esquina ahora sí la mandó finalmente se ponen de acuerdo no lo había visto eso es lo que yo vi dice aquí mientras tanto lo está mandando nada ojalá que le haga una seña de esas y ocurre un penal no lo había visto en el cabezazo Sidorff Sidorff entrega ahora para Gattuso Gattuso rápidamente la manda arriba Pirlo abre Pirlo para Cafú Cafú llega lo está mandando al centro el cabezazo defensivo Pirlo 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 le levantaron la pelota atrás mientras tanto Nicolás Burdizo Donet levanta Donet sobre terreno contrario el balón se va por un costado ahí lateral para Milan estos son pases que buscan adelante a Jarrey demasiado exigentes para el brasileño hasta el momento no ha podido encontrar ningún socio arriba Jarrey lo dejan muy solo con un defensor como Costa Curta o como el mismo Maldini que lo persigue por ese sector mucho pedir para el brasileño no ha tenido buenas pelotas buenos servicios ahí arriba Seedorf entregando atrás abren ahora para Pancaro por la izquierda que toca Kaká insiste Kaká deja para Giuseppe Pancaro manda el balón al centro aún Danciere se colgó del balón la midió muy bien el arquero Jarrey Jarrey insiste Jarrey que bien lo que hace Paolo Maldini Kaká mientras tanto está mandando en profundidad posición adelantada Andrei Shevchenko a ver y parecía que estaba bien ese señor cuando sale la pelota estaba habilitado Shevchenko pero de cualquier manera no iba a llegar ella se le había arrancado demasiado la pelota por ahí tiene sus relampagazos el partido amenaza por un costado Boca pero con muy poco llega Boca al otro sector tal vez el dominio mayor por parte del Milan aunque en este segundo tiempo había comenzado prometiendo mucho más Boca sigue calentando el Pipo Insagi y Rui Costa Burdizzo mientras tanto lo está mandando arriba muy difícil ahí aparece Paolo Maldini se traza ahora con Bataglia Bataglia con Rodríguez Rodríguez con el balón al piso falta sobre Guillermo Barros Esqueloto Cafú con la falta ahí está Tevez empieza a estirarse también a alongar muchas tomas de lo que está pasando fuera de la cancha a diferencia de lo que está dentro del campo de juego porque por ahí todavía están por momentos ambos equipos regresan a esa actitud que veíamos en el primer tiempo de cuidarse demasiado hay nerviosismo no quieren cometer errores es un partido importantísimo por supuesto por el prestigio que te da este torneo pero esta copa mejor dicho pero hay que arriesgar también un poco Alon arriba mientras tanto el cabezazo defensivo desde el fondo aparece Clemente Rodríguez abriendo pasa interceptado la manda buena la oportunidad para Boca esta podría ser Bataglia Bataglia insiste alcanzó a salvarla el balón está en juego ya no pudo controlar Cafu mientras tanto Burdizo rápidamente la manda con Rodríguez esta la estrella subió en contra y reclama una falta Chemchenko pone la presión ya no pudo quedarse con la pelota Diego Caña mientras tanto entregando por el círculo central abre Condonet y ahora Barros Esqueloto el mellizo lo está mandando buena la jugada que el fondo y Arley y reclaman tiros de esquina Alessandro Costa Curta se le pegue como estampilla que buena la jugada esto es lo que tiene que hacer Boca también a buscar por las puntas por momentos en este tipo de contraataques levanta la vista Guillermo y ve a Yarley pero aparece también Costa Curta saque de meta nada más para Milan Kaká mientras tanto ciertos jugadores justamente que no han hecho mucho en este segundo tiempo lo mismo Kaká Seedorf totalmente desapercibido en el segundo tiempo Kaká Juan Caro mientras tanto al frente Shevchenko Shevchenko debe tocar hacia atrás balón al centro largo bien el cabezazo de Burdizo Seedorf la protege Seedorf aquí la está mandando buena la oportunidad Gattuso que toca hacia atrás ahora Kaká con el remate que es rechazado Kaká insiste no puede controlar la pelota sale jugando Boca Guillermo Barros Esqueloto Esqueloto que toca al frente Yarley muy difícil para que llegue balón ahora para que despeje Dida en el fondo Perea la tiene Pancaro mientras tanto Giuseppe Pancaro rápidamente la mueve el pase es en corto Seedorf otra vez Sido la mueve con Cafú Clemente Rodríguez intercepta Rodríguez avanza con la pelota le cierran el espacio la manda para Yarley la marca efectiva de Alessandro Costa Curta Milan se va a escapar atención ya no lo pudo hacer la tiene Luisa Maranto Perea difícil para Yarley agarrar pelotas de espaldas a la portería no ha ganado ninguna se viene Inzaghi se lo cuento me parece que se va a ir Tomason parece más indicado el resto de los hombres del Milan todos han tenido mejor desempeño y ahí está el Pipo Inzaghi a buscar el gol este es hombre de área nada más que le manden pelotas ahí adelante junto con Shevchenko Shevchenko seguramente un poco más atrás y a dejar a Pipo Inzaghi dentro del área a buscar esos rebotes el árbitro también aplicando un pasecito para Seedorf abren ahora para Cafú Cafú hace la pausa entregando rápidamente para Pirlo lo mandan para Seedorf que está levantando sobre todo Manson lo está mandando Kaká le pegó Kaká le levantó muy bien ahora se viene el cambio y se va con el número 9 entrando Filip Inzaghi con el 15 entonces sale se va John Tomasson el danés que lo único que hizo fue marcar el gol en realidad aparte de eso absolutamente nada va a salir la lenta de Tomasson a ver entonces cuál será la estrategia ahora del Milan un típico partido también donde uno tiene que esperar los últimos 15 minutos y ahí donde se van a dar el todo por el todo ambos equipos van a tener que jugársela si empatan uno a uno se van a la larga de 15 minutos por lado y de mantenerse el empate a los penales aunque existe la regla del gol el gol de plata que le llaman de plata acá es decir el que anote primero gana es el primer cambio en el partido cambio de estrategia para el Milan con la llegada de Pipo Inzaghi al frente nadie libre en el fondo a cobrar Andrea Pirlo va por elevación dice aquí lo está mandando todo el mundo se levanta el cabezazo bueno la oportunidad el arquero reacciona no quiere problemas Luis Amaranto Perea y la mandó fuera se lo perdió Maldini como se lo pierde mire que viene el servicio pasadita ahí está el cabezazo de Shevchenko y mire no conectó nomás la salva con la rodilla también a Bondancieri y luego Cagini que la manda de cabezazo hacia afuera Sidov con el cruce bien aparece Bondancieri el trazo es largo recibe de pecho Garley falta sí señor esto es para la tarjeta esto es para la tarjeta lo levantó Cafú sí señor ahí viene ahí viene los compatriotas aquí donde lo levanta Cafú y Kaká con las tarjetas amarillas en el Milan este ha ganado todo la Champions League con el Milan el Mundial con Brasil le decía yo la Intercontinental con el Sao Paulo frente al Milan en fin campeonato con la Roma que más quiere que fue de 33 años aquí mientras tanto Diego Caño tocando en corto Clemente Rodríguez Rodríguez seguramente va a centrar lo hace lo manda largo demasiado largo el despeje mientras tanto es del fondo a cargo de Dida y mencionabas tú la posibilidad en el largue si continúa el empate si persiste se van a los penales una de las particularidades de Dida es que ataja penales lo vimos ahí en las notas que teníamos previo al encuentro cuando en la final de la Liga de Campeones frente a la Juventus paró como 3 y aquí está lo siguen enfocando lo siguen pidiendo y no se da ni por aludido Bianchi no todavía lo estará reservando para los últimos 20 minutos tal vez seguramente y si no lo pone vamos a quedar de mentirosos todos Cafú mientras tanto abre para Giuseppe Pancaro Pancaro que Rock toca rápidamente con Pirlo Pirlo la manda largo buena la llegada aquí podría ser demasiado largo en el fondo no puede controlar el Pipo Inzaghi en su primera carrera se trata mientras tanto ahora el despegue es largo desde el fondo va a aparecer Gurdizio con el toque de cabeza Pancaro Pirlo pone la presión Agatusso en cara si Gattuso uy aquí quien quedó Guillermo y estos dos se encontraron hace un tiempo atrás mira mira es que le tiró es que le tiró la pelota Gattuso no no lo está tratando de calentar claro porque Cassini le sigue respondiendo también tuvieron un choque en el primer tiempo usted recuerda y aquí mire ahí está el golpe de pero sin falta por parte de Gattuso sobre Guillermo cálmate le dice Sidor pero que jugador este Gattuso también quita pelota y lo sigue lo sigue molestando claro el que pierde las paciencias es duro es firme Gattuso pero no es malintencionado lo dijimos en el primer tiempo siete pulmones está en toda la cancha el balón al centro sin embargo tiene su cuota de insultos le cuento buena la jugada con Mancieri porque esa acción de tirar el balón al rostro al contrario para incitarlo 65 minutos de actividad de balón de balón al centro largo quien cierra le pegó Cacá se lo perdió no está metido en el segundo tiempo en el partido Cacá ni Cacá ni Seedorf para Milán otra vez Pancaro haciendo este tipo de centros que ya se se tiene que estar cansando Pancaro el veterano de llegar por ese sector porque por ahí desapareció Perea tiene un pasillo abierto Pancaro bueno ahora sí ya se empieza a levantar Carlitos Tevez va a entrar en cualquier momento y el que se va a ir va a ser Guillermo Diego Caño mientras tanto tocando con Clemente Rodríguez Rodríguez se va al frente John Leic que no puede controlar en el fondo de la salida Seedorf ahora debe jugar hacia atrás el arquero Dida para el despeje le ponen la presión lo está mandando largo 66 minutos Perea la gana por elevación una vez más Cacá Cacá la mueve entregando al frente Shevchenko Perea lo persigue Shevchenko la cubre debe mandar hacia atrás con Sidor ahora Pirlo abre Pirlo llega Pancaro lo manda al centro ahí viene el despeje a cargo de Rolando Schiavi Pirlo nuevamente está levantando el cabezazo atento y a tiempo y ahora Burdizzo con el despeje Cafú mejora el partido lateral que favorece a Boca tenía que subir un poquito el ritmo llegadas pero son todas de Milane el Milane es el equipo que llega por ese sector izquierdo incansable Giuseppe Pancaro aunque no las pone todas muy bien no todas muy bien medidas pero tanto Alcántara al agua que por ahí puede llegar y todo el mundo esperando el ingreso de Tevez cuidado Jarley mientras tanto la ganó sobre Paolo Maldini finalmente la última línea aquí controla Cafú el veterano tiene espacio suficiente la deja en corto cuidado se comprometen bueno la escapada aquí podría ser dos atacan le pegó a Rosasquiloto se equivocó en el servicio sin embargo Ayere le va a meter y hay falta de cenar al pitrón el balón le pertenece a Milane era para tu izquierda era para Caña que estaba se equivocó Guillermo bueno está dolido también está golpeado Guillermo y una excelente oportunidad de Boca como pierde la pelota Pirlo pero Caña iba a la izquierda y bueno era para el 2 a 1 la mejor oportunidad que ha tenido Boca en este segundo tiempo y sabes que todo comienza con un pase no sé si si está concentrado pero Cafú entrega más la pelota sí también y eso confunde a Pirlo lo compromete aquí mientras tanto Cafú lo manda con Kaká bien aparece Clemente Rodríguez ahora Bataglia desde el fondo Gattuso otra vez Gattuso le cierran el paso ahí lateral para Milane ya lo está mandando cuelga hacia atrás Gattuso entregando para Seedorf apoyándose ahora en Alessandro Costa Curta Pirlo Pirlo con Gattuso Gattuso la marca de Bataglia Pirlo Costa Curta lo está mandando arriba bien aparece Burdizo toque otra vez Pirlo Pirlo que lo está mandando demasiado largo Burdizo la cubre y habrá saque de portería que extraño como insiste el de Milan por las puntas está metido en la mitad de cancha jugando en la mitad de cancha el Milan de Boca pero elige irse por las puntas y por eso le digo que ni Seedorf ni Kaká han sido factor en este segundo tiempo y ahí lo calman un poquito a Estevez porque Guillermo le decía a Bianchi que esperara un poco que esperara el cambio pero bueno aquí mientras tanto Diego Caña Caña insiste lo deja Barros Esqueloto trata de quedarse con la pelota no lo consigue una falta sobre Clarence Seedorf muy difícil quitarle una pelota a Seedorf o sobrepasarlo en la marca cuando un balón va dividido la mayoría de las veces la va a ganar el holandés Shevchenko Perea en la marca insiste Shevchenko Perea le cierra el paso el árbitro le dice que será saque de portería ahora sí y Carlitos le pone todavía detrás claro porque Carlos es él se viene Carlitos Tevez un Carlos desde el costado y otro Carlos jugando Gattuso Kaká Pirlo Diego Caña Gattuso la pelea fuerte Pirlo Pirlo insiste la gana sobre Natalia entregó mal sin embargo aquí aparece muy bien Cassini la tiene Donet ahora Perea Donet Perea a qué horas 71 minutos y fracción casi 72 Perea le cerraron el paso debe moverla hacia abajo el trazo es largo quien la tiene hay falta dice el árbitro principal de Esqueloto ahora viene el cambio ahora sí se va Guillermo Barros Esqueloto no quiere salir no quiere salir no quería salir bueno lamentable Carlitos Tevez entonces a la cancha Caña viene a saludar ahí a Guillermo pero bueno este cambio es interesante para ver qué es lo que nos ofrece Tevez a ver si está recuperado del todo a ver qué se ha guardado para este partido todo el mundo esperándolo cambio más esperado escucha el público lo anuncian en japonés y lo entienden perfectamente y todos los italianos a los del Milan cuidado se la cuenta un momento aquí mientras tanto Bataglia Bataglia insiste Bataglia tres atacan cuatro defienden buena la llegada Tevez en la primera le cerraron el paso le va a pegar Caña la levantó sobre la cabaña de Lida bueno primer toque de balón dentro del área por lo menos le decía yo todos los hombres del Milan incluyendo a Carlos Ancelotti el referente que tenían de boca prácticamente era Carlos Tevez de manera que este cambio no le debe causar mucha gracia el balón que va por elevación el balón que va por elevación el salto que llega de frente nooo se salvó mira Donet otra vez Matías Donet buen cabezazo de Schiavi el servicio excelente también de de Yardy y ahí está Donet mira buscando el segundo el segundo palo pero muy alto que bien va por elevación Schiavi alto se prepara Rui Costa también se trata de Kaká eh seguramente juega la misma posición y Kaká no ha hecho absolutamente nada en este segundo tiempo Cafú lo está mandando arriba ahora Kaká Kaká domina Kaká Bataglia le comete la falta a cobrarse la falta a favor de Milan le va a pegar Andrea Pirlo nadie libre en el fondo Diego Cañas sobre la marca del Pipo Inzaghi el cabezazo el despeje largo allá en el fondo aparece Cafú anticipa muy bien el salto Bataglia la gana parece que un codazo por ahí Cafú debe tocarle hacia atrás y ahora aparece Alessandro Costa que levanta rápido Clemente Rodríguez rápidamente con Caña Bataglia otra vez Diego Caña lo manda largo arriba pero muy difícil ahí en ese sector Cafú Cafú lo manda largo bien lo gana Burdizzo Clemente Rodríguez ahora Bataglia Diego Caña Bataglia otra vez Cafú Gattuso Sido Kaká que no puede le anticiparon atención Boca intenta la escapada ya le cerraron el paso debe moverla hacia atrás ahora con Clemente Rodríguez llega Alfredo Cassini Caña Rodríguez Rodríguez Bataglia la consigna es mantenga la posesión del balón uno por uno el marcador 76 minutos y fracción se juega Jarley mientras tanto se quitó la marca de un hombre insiste Jarley está levantando bueno la jugada me pareció falta sobre Tevez adelante se juega la tiene Caña ya no puede falta finalmente la marcó el árbitro finalmente parecía que la falta anterior había sido sobre Tevez y ahora una buena oportunidad para Boca crear algo con balón detenido tal vez las mejores opciones que ha tenido el cuadro del Boca se va Kaká claro lo anunciamos porque estos dos hombres juegan la misma posición jugó un muy buen primer tiempo Kaká golpeó el poste pero en el segundo tiempo un fantasma prácticamente no participó en el absoluto pero ahí está muy bien un veterano Rui Costa va a pegarle mientras tanto Alfredo Cassini listo para mandarla lo juega vendrá Clemente Rodríguez le pegó me parece que ese balón lo desviaron no será saque de portería esto va para el alargue le digo ahora habrá que administrar eso te iba a decir un gusto habrá que administrar el oxígeno si va para el alargue habrá que administrar el oxígeno porque es por demás son profesionales pero no es lo mismo jugar 90 minutos que aventarse los dos tiempos extras no por supuesto que marque alguien un gol acá ya por favor Tevez lo mandan arriba sale jugando Rui Costa balón largo mientras tanto bien Perea anticipando toca de cabeza Cassini que llega la mueve otra vez Cassini la deja con Perea Perea Cafú le pone el pecho entrega al sector medio Rui Costa ahora Cafú la tiene Clemente Rodríguez lo despojaron del balón pero aquí la recupera Donet Donet lo manda arriba Tevez deja para Perea Perea rápidamente para Cassini que Cassini se hace acompañar con Bataglia Bataglia entregando hacia atrás con Rodríguez Diego Caña mientras tanto ya levantó la mirada lo estaban dando al frente Yarley la dejó para Bataglia lo mandan al frente cuidado esto podría ser bien la cubre Paolo Maldiria para escendida para controlar la pelota empieza a buscar mejor ahora este tipo de jugada de triangulaciones Boca la subida de Clemente que no lo había hecho casi en todo el partido reservando tal vez para los últimos 10 minutos Boca moviendo mejor ahora la pelota buscando ese pase desequilibrante y con el peligro y el cuidado que tienen los defensores del Milán sobre Carlos Tevez por ahí le abre la opción a otros jugadores también para que suban por eso que era importante que Tevez entrara con más tiempo porque si no es él en una individual el cuidado que va a tener que tener la defensa sobre él le abre nada más a sus compañeros la opción a veces 15 minutos tal vez no sean suficientes pero bueno si se van a la larga y por ahí puede ser estamos a 10 minutos del final en el tiempo reglamentario si persiste el empate repetimos se van a la larga dos tiempos de 15 minutos con la regla del gol de oro el gol de plata como le llaman a Casi termina empatado se van a los pedales el disparo abierto ligeramente de la cabaña de Roberto Bondesieri tiro de esquina otra vez se confunde en línea en línea estaba marcando saque de portería y el árbitro indicaba el tiro de esquina Rui Costa aquí lo está levantando manchón penal bien aparece Bondesieri Bataglia lo manda Bataglia arriba Biarley Biarley le sacaron la pelota no ha visto muchas a Jarley tampoco han sido su tarde o su noche mejor acá en Yokohama echucando Alfredo Cassini la tiene Milan Paolo Maldini Rui Costa está levantando bien aparece desde el fondo Burdizzo Gattuso Pirlo la juega hacia atrás Cafú la manda Cafú arriba con Seedorf Seedorf debe jugar atrás una serie de triangulaciones Shevchenko ahora Cafú aquí la estrelló sobre el rostro de Diego Caña y ahí lateral para Milan Pirlo no puede controlar Rui Costa balón largo ahí en el fondo aparece muy bien Costa Curta lateral para Boca Sebastián Bataglia Burdizzo mientras tanto entregando hacia atrás el despeje de Mondanciere cuidado tanto defectuoso con suerte le cayó Bataglia que la manda arriba Costa Curta sin problema juega Caundida y este despeja ningún pase con ventaja para Yarre también en defensa del brasileño que nos ha visto mucho pero en realidad no se le puede culpar no se le puede hacer responsable porque no ha tenido la asistencia que se necesita para la posición que juega el brasileño ahí arriba sin compañía sin pases con ventaja es muy poco lo que puede rendir un jugador Cassini mientras tanto hacia atrás ahora llegan dos Clemente Rodríguez se queda con el balón Rodríguez rápidamente entregando para Bataglia Rodríguez tiene problemas lo está filtrando al frente y Arley aquí le quedó a Cassini llega Perea boca amenaza Perea insiste esconde la pelota le pegó la mandó por un costado de la cabaña de Adidas falta de buenas llegadas de los delanteros va a tener que buscar por ahí con los defensas vimos como en el primer tiempo un par de cabezazos de Schiavi ahora Perea se anima pero no se buscan por ahí los últimos cinco minutos del partido y lo que ya parece casi seguro que será una larga a no ser que se cometa un error en estos últimos minutos y se termina el partido no está curta mientras tanto ahora Cafú Cafú en la complementación despeje largo Burdizzo la persigue algún danciero no quiere el problema si la manda fuera del campo y lateral para Millen Gattuso Pirlo Seedorf mientras tanto se mueve por la izquierda Pancaro Seedorf insiste par de maniobras Seedorf Seedorf le va a pegar la mando ahí en el fondo quedó en la saga Yarlay que no puede controlar y Isaac lateral para el Millen estamos a cinco minutos del final en el tiempo reglamentario Paolo Maldini conduce Maldini entregando ahora al sector medio Gattuso abre con Pirlo Pirlo la marca de dos hombres se entregó para Seedorf Seedorf filtrando ese esférico lo manda para Rui Costa ni Shevchenko ni Inzaki tampoco lo que demuestra prácticamente cómo ha sido este partido nada más Carlitos Tevez al árbitro no entregó no hizo ley de la ventaja claro se dio cuenta después Ivanov que el balón le hubiese quedado para la ventaja de Boca la fuerza que tiene Tevez para ganarle a Rui Costa tiene que recurrir a la falta el portugués Donet mientras tanto Bataglia Bataglia lo está filtrando le quedó a Tevez Tevez abriendo le va a pegar Bataglia una buena oportunidad y se fue arriba las aspiraciones de Boca bueno es ese tipo de partido así sin duda de las muy pocas oportunidades que han tenido ambos equipos en el remate mira aquí excelente el pase de Tevez Pancaro que alcanza a rebotar y Bataglia se la encontró nada más pero no le pudo dar con la dirección deseada y el balón que se pierde a tres minutos y medio desde el final y en cierta medida le tienen un respeto increíble a Tevez ahí te das cuenta como recibe tres hombres y nada más lo cuidan sencillamente lo cuidan no lo presionan Perea Perea el despeje de Rolando Schiavi Pancaro mientras tanto existe Pancaro con la pelota aquí lo está filtrando pedían falta adelante se juega dijo el árbitro le tiró el taco Cassini para el tropezón de Maldini este es Clemente Clemente mientras tanto entregando ahora Tevez ya no puede Ruicosta anticipando lo manda por un costado ahí lateral para Boca que bien la idea de todas maneras de Tevez por eso le digo Tevez tenía que haber entrado mucho antes se daba la media vuelta si no era porque llegó justo en la marca Ruicosta ese balón iba para Donet que venía perfilándose por la derecha abierto ahí lateral para Milan Clemente Rodríguez mientras tanto en la salida ya lo mandaron arriba Carlitos Tevez intentaba girar o era Yarley mejor parecía falta adelante la tiene Shevchenko Shevchenko gira sobre su propio eje Burdizo intenta cerrarle el paso ya no puede se queda con la pelota Clemente Rodríguez correcto Diego Caña un enganche sobre el mismo Gattuso Bataglia Diego Caña Amaga vea como le cierra el paso Ruicosta y ahí lateral para Milan Costa Curta levantando Shevchenko Ruicosta ya no puede llega Burdizo la manda ahora para Perea Perea está levantando arriba viene el movimiento de Carlitos Tevez que intenta la jugada individual no lo consiguió Tevez pone la presión finalmente la mandan fuera excelente Alessandro Costa Curta para mandarla anticipando toda la intención de los jugadores argentinos increíble Costa Curta de 37 años de edad una presencia y una ubicación para marcar y extraordinario pero cuidado Bataglia lo manda en profundidad buena la jugada pero Carlitos Tevez te ibas a consagrar ahí la tuvo las mejores oportunidades las tuvo Boca en este segundo tiempo sin duda ahí está el pase la combinación con Jarley y mire de zurda le da a Tevez encimado con Maldini pero saca el remate de cualquier manera le encontró ese pasillo Boca finalmente pero este partido se va a acabar a 30 segundos del final Clemente Rodríguez Jarley se quita la marca Jarley momentáneamente lo está mandando abren para Perea el colombiano tiene espacio Sido le cierra el paso Tevez recibe de espalda aquí lo está mandando el árbitro dice que hasta aquí llegamos nos vamos al alargue permítanos hacer una breve pausa regresamos a través de Fox Sports Milan Boca uno por uno Boca Boca Junior hizo un solo cambio salió Guillermo Barros Esqueloto perdón para el ingreso de Carlitos Tevez eso podría ser fundamental para este alargue de 15 y 15 con la regla del gol de plata es decir el primero que anote gana de lo contrario habría que ir y decidir por la vía de los penales y mejor resultó obviamente el cambio de Boca el ingreso de Carlos Tevez que todo el mundo esperaba se demoró Bianchi en hacerlo ingresar y cuando lo hizo cambió la actitud ofensiva de Boca también Milan no mostró absolutamente nada con el cambio de Insagi y de bueno Rui Cota sí que aportó mucho más por lo menos que acá cuando veíamos ahí la repetición del gol y luego también el gol del empate de Matías Antone eso es lo que pasó en los 90 minutos estos fueron los mejores minutos a casi 8 minutos desde el gol del Milan hasta la respuesta 5 minutos más tarde por parte de de Boca y de ahí en adelante hubo un poquito más de entusiasmo como que como que quiso despertar el partido un pasaje de 15 minutos exactamente tiempo donde caen los dos goles para el empate que nos lleva hasta este larga este hombre será fundamental para lo que resta del partido en las filas de Boca veremos ya probó ya mostró ya le tuvieron temor también porque vimos una jugada que recibe de espalda tres defensores que lo respetan no se le acercan sencillamente hace el pase no pudo completarla muy bien Bataglia pero pues una buena forma de mostrarse para Carlos Tevez no por supuesto porque individualmente de inmediato atrae la atención de los defensores y como le decía yo en el transcurso desde el momento que ingresó se vio y fue evidente que eso le habría ya le daba más campo a Yarray aparte de la compañía también que le proveía a Carlos Tevez allá arriba y también con mayor movilidad de Matías Donet subió un poco más el nivel también Clemente empezó a subir un poco más Caña en fin eso fue lo que le trajo Carlos Tevez al subreso a la cancha vamos a ver si en este alargue se puede marcar la diferencia aquí a un gol y se acaba muy bien nos vamos entonces los primeros 15 minutos en este tiempo en el alargue es Boca el Mila la Copa Toyota usted la ve a través de Fox Sports el relato la voz de Luis Rodríguez gracias Héctor Pizarro amigos aficionados el balón lo tiene Boca en el fondo Clemente Rodríguez ahora Nicolás Burdizo con el despeje Yarray toque en corto hace ahora para Matías Donet Donet entregando Carlitos Tevez Tevez le está moviendo le va a pegar Tevez la mandó el balón se fue rodando por un costado de la cabaña de vida este es el tipo de toque de balón que le digo ve como recibe acá primero la combinación la delusión de inmediato de Yarray se han encontrado esto es lo que necesitaba Yarray en el primer tiempo lo mandaron prácticamente solito ahí arriba no pudo ganar ningún balón anticipaba bien Maldini o si no Costa Curta pero ahora con Tevez la cosa es diferente Cafu mientras tanto el balón que va por arriba está Agli ahora amigo Caña batalla nuevamente la mueve con Yarray Caña no cambian de juego me daba la impresión de que lo iban a hacer entregan a la parte media Yasini Donet y ahora Perea Perea ¿qué trae en la mano Perea? un vendaje especial Perea tocó mal tocó mal la pelota del colombiano se sacó la muslera que tenía Perea aquí aquí mientras tanto el despeje largo Perea en el fondo alcanza a reaccionar lo manda de cabeza Gattuso lo manda Gattuso Rui Costa no alcanzó Perea la cubre debe tocar hacia atrás ahora Rolando Schiavi el despeje de Schiavi a media solamente cuidado del Milan se anima cuando hay posición adelantada indica el central cambio no 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 viene más a la derecha Gattuso para buscar a Caña por este sector espeje largo mientras tanto allá en el fondo pone la presión viene Costa Curta Pirlo y ahora Cafú reventándola lejos Cafú balón que queda por elevación Clemente Rodríguez Diego Caña Rodríguez sale jugando entrega para Caña en corto juega en la triangulación de Boca se va a escapar por el sector de la izquierda le va a entregar para Ayerrey le mandó ¡oh! pegó arriba ese balón ¿cómo no han podido rematar a media altura a barraz de piso los remates que ha tenido y han sido mucho más de Boca en el segundo tiempo mire cómo le va se le eleva el balón tratar de buscar el segundo posto bueno con Dila es difícil también aunque sea por abajo pero igual le digo el último partido que terminó en penales fue el del 95 entre Ajax y el gremio donde ganó el Ajax por 4 a 3 en penales al final partido que terminó empatado 0 a 0 en su tiempo regular van caro la está mandando arriba cuidado el pico il saigue fuera de lugar Carlos Ancelotti el director técnico del Milan y ahora Carlos Bianchi Bartaglia la está levantando la tiene Cafú la mandó Cafú arriba viene aparece del fondo Cassini otra vez Cafú Gattuso Pirlo intentaba adornarse la recupera Rodríguez entrega Rodríguez a la parte media ahora abren ahora para Perea Perea rápidamente entregando para Dunet le quedó a Diego Caña ahora para Rodríguez Cassini Rodríguez otra vez Clemente Rodríguez que toca hacia atrás Gurdizio con calma dice le está mandando arriba Bataglia que tiene dificultades toca sin embargo ahora con Alfredo Cassini como que se cansó el Milan moviendo mucho mejor la pelota ahora Boca cuidado en el fondo Paolo Mardini se quiso hacer un autopase y darle ambicioso pero bueno aprobará como venga cuidado Bataglia insiste Bataglia aquí la dejó para Gerlei Gerlei juega la jugada dentro del área Gerlei insiste a Capú excelente le encuentra la medida a su paisano Costa Curta Giuseppe Pancaro mientras tanto Sidorff Pancaro que toca de primera el Pipo Insagi Pipo le grita Sidorff abren para Cafú Cafú la manda para Rui Costa Pirlo no puede Rui Costa le sacaron la pelota Cassini mientras tanto Matilla Tonetti ahora Luis Amaranto Perea Cassini Carlitos Tevez se reclamaba una falta adelante la tiene Mila le ponen la presión Rui Costa debe tocar hacia atrás ahora con Cafú Pirlo Pirlo debe regresar hacia atrás y por la izquierda con Giuseppe Pancaro Pancaro rápidamente con Maldini el capitán levanta la mirada abre con Cafú por la derecha Cafú que la mueve busca la combinación aquí aparece Seedorf abren con Pancaro por la izquierda van a buscar al Pipo Insagi bien cierra la última línea aquí aparece Rolando Schiavi le manda fuera y ahí lateral para Milan se han prestado un poquito el balón comenzó en este alargue Boca dominando llegando con ese remate que tuvo por ahí Tevez también de Batavia en fin y ahora es parte de Milano el pique hizo Siddorf la ganó Rodríguez sobre Cafú a detención se va a escapar Rodríguez se va al ataque insiste Rodríguez lo está mandando bueno en la jugada del conjunto argentino aquí no puede controlar Donet Rui Costa mientras tanto entregando hacia atrás tremenda pausa hace el Milan y cualquier sorpresa ahora cambia de posición Alessandro Costa Curta empieza a subir un poco más también ahora el Milan se empieza a desesperar porque no le están llegando balones adelante ni a Shevchenko ni a Insagi insisto como los han dejado solitarios ahí baja un poco también el rendimiento de Pirlo que era el hombre que por lo menos recuperaba pelotas y se iba hacia adelante pero claro con la presión y con la anticipación que está poniendo también Boca le complica mucho ahora al Milan gana más las pelotas Boca y por ahí a ver qué respuesta tiene este Milan mire nadie por ahí nada por el centro Donet mientras tanto aquí lo apuran manda afuera la pelota y lateral para Boca Juniors el público animando al conjunto argentino Bataglia insiste Bataglia Garley que no puede girar Pirlo lo manda rápidamente recibe Pirlo de nueva cuenta Bataglia interceptando el pase Diego Diego Caña otra vez Bataglia que toca de primera para Rodríguez Clemente Rodríguez con Caña Carlitos Tevez mientras tanto Tevez lo manda por la derecha Donet Donet para Perea Perea tiene problemas para controlar el colombiano le sacaron la pelota pero hay lateral dice el juez para Boca está preparando un cambio Pancaro está dolido te recuerda que antes del partido no se sabía si iba a ser de la partida un problema un desgarro que se venía recuperando y parece que ahora sí está resintiendo y va a ser cambio ¿dónde está Rivaldo? 10 minutos de actividad allá en el fondo cierra Paolo Maldini y ahí saque de portería vamos tranquilo le dicen a Jarley vendrá el despeje de Dida algo el trazo por el círculo central Batagle la gana pedían falta adelante se juega dijo el árbitro Gattuso mientras tanto otra vez Gattuso la mueve con Pirlo la gana Carlitos Tevez Tevez se quita la marca de un hombre insiste que bien lo que hace Paolo Maldini le pone la presión Costa Curta la manda al fondo y ahora el despeje de Dida desde el fondo Rolando Esquiab y falta llegó fuerte a Inzaghi se agachó Inzaghi eso sí también aquí va no pero entra fuerte Esquiab y no hay duda rodillazo también la espalda y quien se va se va Gattuso Gattuso también era uno que estaba resentido y hacía rato que me miraba Gattuso a la banca y le hacía gestos a Angelotti entonces máximo Ambrosini con el número 23 un jugadorazo Gattuso hombre de fuerza y todo pero se notó ya en el segundo tiempo en los últimos 20 minutos casi bajó mucho su rendimiento lo mismo que Pirlo los volantes de Milán bajaron y ahí es donde aprovechó Boca para irse arriba por eso le decía yo por momentos daba la impresión de que Milán estaba como mirando nada más a ver qué es lo que hacían los hombres de Boca Sidorf también prácticamente salido del partido uy Perea por favor se lastimó y anda lesionado a Perea y se lastimó es donde se puso la venda esa que traía en la mano hace un par de minutos atrás se está levantando Jerez en la banca de Boca por lo menos le quedan dos cambios a Boca sí aquí mientras tanto Pirlo lo está mandando en corto Cassini con el rechazo sale Bataglia Bataglia con una media pausa lo manda largo ahora allá en el fondo sin embargo Costa Curta qué bien se queda con la pelota con qué elegancia sale jugando lo manda ahora Cafú le va a quedar a Rodríguez Clemente Rodríguez se está levantando sobre terreno contrario Tevez cubre la pelota insiste Tevez Tevez con el balón es fuerza tiene Tevez Paolo Maldini sin problema una mala entrega sin embargo del veterano jugador Tevez todos buscan aquí aparece Sidor Sidor esconde el balón lo entrega en la salida ahora Pirlo abre Pirlo para Shevchenko Shevchenko Perea en la marca le cerró el paso y comete la falta se va se va a Perea ahora sí Pablo Jerez en lugar de Perea nos dio más Perea se va lo va a hacer ahora o va a esperar aquí le están avisando a Perea no Bianchi todavía le dicen que no espera juega y le dice el árbitro balón que va a la olla él aparece Cassini ahora va Tyler con el toque de cabeza y Arley tiene problemas Clemente Rodríguez lo está mandando largo pone a correr Cafú ahí llega Carlitos Tevez Cafú la gana la cubre bien el brasileño Tevez pone fuerte la pierna lo está mandando Cafú finalmente se queda con la pelota ahora se abre el cambio que aún aguantó Cafú en esa jugada es muy difícil también a un veterano esa experiencia como le pregunta caballerosamente el Sandro Costacurta ¿estás bien? sí se acaba el primer tiempo adicional sí señor van a tener que hacer el cambio de inmediato yo creo están acalambrando ya también los hombres de Boca Cassini está siendo masajeado agarrotándose entonces se va Perea me dijo que estaría Jerez ¿no? todavía no se sabe no parece que sigue sentado Jerez lo mandaron a sentar de vuelta y aparentemente Perea va a tener que aguantar porque cuando salió Perea Carlitos Bianchi le decía claramente y fuerte ¿qué pasa? ¿seguimos o no seguimos? le decía y aparentemente el colombiano va a aguantar un rato más pero mucho mejor Boca en estos primeros 15 minutos adicionales continuamos uno a uno en esto que es la Copa Toyota la Copa Intercontinental el mejor de Europa el mejor de América se ven acá en Japón en esta oportunidad en el Yokohama en el Estadio Internacional le digo que el último equipo argentino que tuvo que jugar y definir por penales fue a Argentinos Juniors cuando se enfrentó a Juventus allá el año 85 Boca perdió contra Bayern Múnich en el 2001 en tiempo extra cayeron 1 a 0 en aquel encuentro pero aquí nos vamos de inmediato entonces últimos 15 minutos si no penales vamos a ver qué sucede en efecto balón que va por la evasión el cabezazo en el fondo de Paolo Maldini Betaglia ya la tiene Sidorff que entrega hacia atrás Juan Caro esconde bien el balón entrega para Sidorff Sidorff lo va a mover ahora con Shevchenko seguramente el movimiento perea le cierra el paso hay falta desde el árbitro que bien Sidorff cuando quiere jugar cuando se mete en el partido peligrosísimo cuidado balón arriba buena jugada si la juguera el tiro y lo quitó y hay tiro destina Shevchenko se queda pensando qué ha sucedido excelente Bondanchieri Pirlo con ese balón y que bien también lo de Shevchenko de pecho como la para también a Bondanchieri balón que va por elevación el cabezazo defensivo alejando el peligro Sidorff que la revienta a cualquier lado aparece Diego Caña desde el fondo Cafú Diego Caña entregan hacia atrás ahora con Bataglia Bataglia buscando la salida del conjunto argentino Tevez toca para Bataglia Bataglia rápidamente para Perea Perea tiene espacio suficiente ¿sabe por qué es el gol de Plata? porque de marcarse un gol ahora se termina en los 15 minutos no se acaba el partido esa es la diferencia al gol de oro correcto muy bien Carley aquí mientras tanto Donet consigue el tiro de esquina lateral 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 bueno no tiro de esquina tiene razón sí señor para todos arriba a buscar el cabezazo mire Alon que va a media altura el pecho de Sidorff Perea la gana Donet nuevamente está levantando el centro quien le gana por elevación le quedó a Jarley Jarley la protege frente a la marca de Costa Curta lo está mandando ahí controla Dida sin problema entonces el gol de Plata es se marca y se cumplen los 15 minutos se tienen que jugar los 15 minutos es decir que no termina cuando se nota no es muerte súbita no es muerte súbita correcto esa es la diferencia entre el gol de Plata y el gol de oro aquí mientras tanto Bataglia Cassini Diego Caña va a levantar lo está mandando Carlitos Tevez Tevez trata de esconder la pelota vea como se va a inventar una ya no puede la marca falta falta de Tevez sí señor está la experiencia del defensor italiano y la carga de Tevez lo que termina el árbitro más entero Boca para aguantar todo este partido a este ritmo Milan hace rato que está desaparecido en la mitad de la cancha especialmente bueno yo creo que eso habla del promedio de edades también más joven el equipo de Boca balón arriba mientras tanto ya quedó Chevchenko Chevchenko que bien lo que hace la última línea ahora Perea en salida Perea adelantó demasiado el balón anticipa Seedorf pero habrá saque de portería aquí están los seguidores del Milan el equipo Izagi no se ha visto Seedorf le pone el pecho la mano al piso toca de primera al frente reclaman una falta adelante se juega dijo el árbitro Pancaro otra vez Seedorf Seedorf intentaba filtrar ese balón llegaba Rui Costa ya la tiene Tevez Tevez sobre el círculo central está abriendo ahora para Diego Caña Caña que toca de primera y al frente Garley otra vez Diego Caña Tevez recibe Tevez hace un autopase pero la pierde desde el fondo Maldini Shevchenko el Pipo Inzaghi ahora aparece Roy Costa y falta construcción Cassini el hombre que lo corta y la falta clarísima la toman rápidamente Pancaro Pancaro Seedorf Pérez en la marca la pierde el Milan y Boca va al frente Garley que tiene problemas Maldini le cierra el paso elegantemente se queda con la pelota como compensan tal vez lo que tú mencionabas hace un minuto atrás ya las desventajas físicas por la edad por cómo lo compensan con la inteligencia nada más con la experiencia que tienen tanto Costa Curta como Maldini Cafu mientras tanto la mueve ahora con Pirlo Pirlo le cambia la llegada a su equipo atención el Pipo Inzaghi Inzaghi se va a inventar una perea sin embargo se lo evita Donet lo manda al frente aquí se adorna Paolo Maldini un taco le está mandando ahora con Costa Curta arriba el balón Gurdizio es del fondo Clemente Rodríguez hace la pausa Rodríguez entrega hacia atrás Carlitos Tevez mientras tanto Tevez insiste con la pelota Tevez 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 Falta Tiro libre para Boca va a ser Donet seguramente por ese sector a ver llegó a desparramar la defensa de Milán Tevez por eso insisto bueno está haciendo un daño ahora en este alargue y la experiencia de Maldini le digo una vez más nos cansamos de mencionar el buen trabajo que han hecho en defensa los hombres de Milán pero a ver si aprovechan ahora esta esta jugada con balón detenido va a ser Cassini en el tiempo extra 22 minutos y medio los gritos de Dida a la barrera donde le va a pegar miren Matías Donet listo para mandarla Nadie libre en el fondo juega el Adis el árbitro aquí lo está mandando que se estrelló en una barrera Dida llega controla y evita el tiro de esquina todo el mundo arriba dice Dida le manda largo en el despeje allá aparece Burdizo otra vez Burdizo que no puede controlar Rui Costa con la pelota lo manda arriba Chepchenko no puede controlar bien aparece del fondo Rolando Schiavi y lo manda arriba Donet reclaman una falta intentaba Carlitos Tevez no lo consigue Sidorff la mueve aquí 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 mientras tanto aparece Ambrosini lo mandaba la tiene Bataglia Tevez está abriendo aquí equivocó en el servicio claro es que no vino nadie tampoco a ayudarlo y no es para no es para menos no se puede pedir tampoco que suban por las líneas porque Perea por este sector está resentido pero se multiplican de igual manera los hombres de Boca para anticipar en la marca ahora cada vez que cruza la mitad de la cancha en Milán ahí aparece los hombres de la contención buen trabajo ahora de Bataglia del mismo Caña y Casinia aquí mientras tanto el Pico Insagi ya no puede falta desde el árbitro había dado la ley de la ventaja pero el Pico también fue derribado y la cobra aquí atrás ahora bueno buen trabajo el árbitro sólido firme aquí está la falta que le hacen a a Sidorf ahí está y clarísima la carga de Cassini Pirro mientras tanto le está mandando ¡oh! no fuera de lugar fuera de lugar el Pico Insagi sí señor estaban como cuatro fuera de lugar se movió igual la última línea muy bien la última línea de Boca sí señor a ver aquí sí ahí está mire claro que sí señor cómo salió toda la línea y se estaba quedando Perea incluso estaba siguiendo a los hombres mire al final recién se dio cuenta el colombiano pero bueno estaban ya como tres fuera de lugar Sidov Sidov insiste Sidov Sidov qué buen movimiento de Sidov y habrá saque de portería cuando se lo propone qué peligroso Sidov nerviosos ahí los los fanáticos del Milan 66.000 espectadores cuando llega el cómputo final malo que arriba mientras tanto demasiado largo gracias reclaman con la falta no la tiene el pacto abundo en serie qué tarde frustrante para los delanteros ese típico tipo de partidos donde se piensa que se tiene la ventaja para sacar un remate y por ahí aparece siempre una pierna de un defensor tanto para Boca como para ahora lo que está tratando de hacer Milán por lo menos Burdizzo y Schiavi también implacables atrás largo el despeje de Tide abrazaje lateral es Clemente Rodríguez el que lo va a poner en movimiento Cafú la gana Tévez mucha tensión abre ahora Donet 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 buena llegada para Boca le pegó qué bien lo que hace Paolo Maldini pone firmemente su pie y la manda por un costado Perea ya no aguanta Perea falta wow muy bien Perea a pesar de de la lesión que aparentemente lo sigue molestando palabra de Bianchi a Cassini le han perdonado ya varios arrebatos nadie libre en el fondo una buena oportunidad para el conjunto argentino lo van a levantar dentro del área contraria balón que va por elevación el cabezazo defensivo costa curta insiste sin embargo Boca lo está mandando buena la oportunidad Carlos Tévez le queda Sido lo está mandando lo ha mandado arriba se salvó Milan se salvó Milan bueno y ahí estaba habilitado Tévez pero que bien Sido para aguantar y ahí le queda para Schiavi y ya el remate una vez más totalmente desviado se cumple prácticamente ya el tiempo regla el tiempo adicional y vendrán los penales bueno parejo el partido de todas maneras aunque en el tiempo en el alargue fue mucho más Boca Burdizo mientras tanto ahora Diego Caña Burdizo otra vez reventando largo aparece Costa Costa cuidado se equivocó abanicando ahí pero finalmente llega Dida se acabó se está cumpliendo el tiempo y ahora sí hasta aquí llegamos desde el ámbito y habrá que definir por la vía de los penales a penales y ahora todo queda en las manos de este señor y de este otro señor muy bien haremos una pequeña pausa y regresamos con la definición de penales muy bien estamos de regreso la definición de penales se viene entre el Milan y Boca es la Copa Toyota Intercontinental después de los 90 minutos reglamentarios y luego 30 en el alargue 15 por lado nada cambió 1 a 1 los goles marcados en el primer tiempo en el minuto 24 para el Milan gol de Tomasson y el empate lo logró Matías Donet a los 29 y de ahí muy parejo se prestaron la pelota en el alargue Boca buscó con el ingreso de Tevez cambió mucho más el cuadro Zeneise y ahora todo resta entonces en los hombros o en la mano mejor dicho de los porteros muy bien este es Carlitos Tevez que ingresó y le puso más llegada a su equipo mejoró Boca considerablemente pero también hay que indicar que el Milan como que bajó también dejó de correr la cancha de la misma manera con la salida de Gattuso cambió totalmente el equipo llegó Ambrosini pero no fue el mismo accionar ni se vio Ambrosini en realidad no se vio Ambrosini no se vio Inzaghi ahí está la remisión del gol en el fuera de Lugar gol anulado y fue clarísimo el fuera de Lugar Rui Costa cuando ingresó por Kaká ¿cómo se les dibujó de todas maneras el Milan en el segundo tiempo Kaká el mismo Zidorf Zidorf daba la impresión de que cuando quería jugaba cuando agarraba una pelota y entraba en diagonal con balón dominado se sacaba balón presa en la marca pero por ahí por el resto cuando no estaba cerca de la acción de la pelota miraba nada más no se metía de lleno en el partido vamos a ver entonces quién será el que va a defender primero parece que va a ser empieza Pirlo para el Milan sí señor va a ser el Milan entonces el que comience Andrea Pirlo 24 años de edad frente al Pato Ambotansieri de 31 Andrea Pirlo aquí también el impulso me pegó que bien lo quitó lo quitó Abundansieri comienza la elegancia de los arqueros buen comienzo saluda Adida en su paso qué mal servido el penal adivina bien por supuesto Abundansieri pero no va muy cerca del poste el remate de Pirlo y va a ser Schiavi este es el que toma los penales normalmente para Boca será Schiavi entonces ya toma el impulso Schiavi lo va a mandar gol anotó Boca que buen servido ese sí con fuerza y pegadito al a la esquina de la portería va para el otro lado de cualquier manera y ahora viene Rui Costa a tomar impulso el portugués Rui Costa toma carrera le va a pegar la mano anotó casi lo ataja se lanzó bien Abundansieri pero con mucha potencia el remate de Rui Costa y ahora vendrá Bataglia para Boca listo Dida listo Bataglia su último partido para Boca se va al Villarreal de España toma el impulso Bataglia le va a pegar la mandola la mandola la mandola y Dida se lo quitó se lo quitó y esto está empatado se encomendó Dida y le resultó ese pasito adelante lo cuento muchos árbitros dicen no hay que repetirlo pero bien pero ahí está en línea muy cerca mirando bueno están empatados de todas maneras muy anunciado el lanzamiento del atal Seedorf a tomar el impulso le va a pegar la mandola lo falló lo falló Seedorf lo falló increíble no pudo tomar un penal de Seedorf un hombre que ha ganado tres campeonatos de este nivel mire con el Ajax con la Juventus y con el Milan ahora y no puede bater un penal increíble Donet le pegó Donet lo consiguió Edi Buca tomó ventaja con fuerza con ubicación y levantado ahí está rezando Bataglia Costa Curta para el Milan a pegar el central veterano ya toma el impulso lo mandó y lo falló lo falló que male pegó Costa Curta increíble si Buca convierte con Cassini Buca será el campeón eh uy que mal le dio si le dio al césped se asustó parece que le pasó a Costa Curta que mal le dio le dio a la tierra la primera la primera tanda de cinco a cerrarse Cassini para Boca para el campeonato para el título de campeón de clubes qué responsabilidad también para Cassini por favor listo Cassini toma el impulso uno de los mejores en el año para Boca apropiadamente es Boca campeón de clubes a nivel mundial qué trabajo de Carlos Bianchi a saludar a los fanáticos y un partido que fue difícil pero que Boca fue de de menos a más y así termina desde Japón de Yokohama en este 14 de diciembre Boca se corona campeón del mundo gozaló gozaló Argentina gozaló América Boca 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 es el campeón increíble 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 también para el Milan eh tres de los mejores jugadores de la cancha el día de hoy para ellos Pirlo Sidorff y Costa y Costa Curta no pudieron desde los 12 pasos si mire la mirada de Sidorff grande también a Bontan Sieri respondió el portero al final y Boca se ciñe la corona de campeón con orgullo con clase con fuerza con garra y con humildad no puede Cafú llevarse un título más lo pretendía se jugaron en el alargue tras el empate uno por uno vino la definición por los penales y ahí Boca lo dice todo ese rostro de satisfacción de alegría el abrazo del técnico para su arquero del resto del cuerpo técnico la cara larga la tristeza en las filas de los jugadores del Milan las dos caras de la moneda la agonía de la derrota la felicidad por supuesto de la victoria nos acompañen aquí porque vamos a recibir en toda América la copa de campeones que con un gran trabajo Boca Juniors ha logrado con un gran esfuerzo en un partido que fue complicado desde la llegada de Boca a Japón de la incertidumbre si jugaba o no jugaba Carlos Tevez la despedida de otro jugador como es Pataglia en fin tantas facetas para este partido ahí vemos la mirada triste también de Kaká que destiñó en el segundo tiempo qué año para Boca ganan a Libertadores gana el torneo de apertura y un broche de oro ganando esta copa intercontinental de gol muchas gracias se lo quiero dedicar a la familia y a toda la gente que vino y a los hinchas de Boca y a los hinchas y a los hinchas que le pedido a la familia a los hinchas a la gente de Boca a todo mi familia mi viejo especialmente y bueno gracias por todo y me quiero ir a festejar yo no no Desempeño en las penales y también en aquella jugada en el segundo tiempo de la larga donde le paró esa pelota a Shevchenko dentro del área. Creo que esa también fue una jugada que cambió la actitud de este cuadro de Boca. Mire cómo tiene la bandera de Colombia ahí, Perea. Aquí celebra todo América, no solamente Argentina, todo América. Este campeonato que ha logrado Boca en esta Copa Intercontinental, la Copa Toyota, en su versión 2003. La edición 41 de la Copa Intercontinental queda en poder de Boca Juniors. Su tercer título, su cuarta participación. Qué buen récord también. Y Bianchi lo consigue una vez más. Carlitos Bianchi, un trabajo espectacular. Más honores para su ilustre carrera para Bianchi. Se suma Boca entonces a los logros que ha tenido Peñalori Nacional de Uruguay. Este mismo Milán y el Real Madrid con tres campeonatos cada uno. Así se celebra. Le quita las palabras de Carlos Bianchi. Bueno, muy satisfecho. Yo pienso que mucha gente en la Argentina está contenta con este triunfo de Boca. Pienso que no es un triunfo de Boca, es un triunfo argentino. Yo creo que lo tenemos que saborear todo porque ser el campeón del mundo para el fútbol argentino es muy importante. No sé si él quiere aceptar esa responsabilidad. Mira las lágrimas, la satisfacción, la alegría de Tevez fundido en un abrazo. Es importante ganar, pero no que sea el Milán, el Real Madrid, sea cualquier equipo. Yo pienso que en una competición uno quiere ganar. No pensamos en adversarios, pensamos en tratar de jugar bien y imponer nuestro juego. Claro mensaje de Bianchi, la actitud es una sola, ganar sea el equipo que sea, la convicción cada vez que se entra a la cancha cuando suena el silbatazo inicial es de ganar, de llevarse el triunfo, de llevarse los trofeos y de celebrar así de esta manera. Y para Tevez esto tiene una representación tan especial. Recordemos todo lo que se hablaba alrededor de él y su participación con la selección de su país, que no asistió, se dejó para que viniera aquí. Le permitieron jugar, en fin, tantas cosas alrededor de Tevez. Y con esa sonrisa, con esa expresión, con ese llanto, está estallando de emoción. Ahí está la entrega de la medalla de campeón, Nicolás Leós, presidente de la Comebol. La Confederación Sudamericana de Fútbol felicitando a estos dignos y gallardos luchadores, atletas, por cierto, de lo que es un juego, de lo que es un deporte. Lo que causa tanta alegría a todo un pueblo, a todo un continente. Este Boca que desistió en la Copa Sudamericana, todo el mundo lo sabe. Hoy, priorizó el torneo local, también con miras a este torneo, por supuesto, a este partido. Y todo se le dio. Digno de un campeón. Celebren Boca, celebren Bosteros. Que Ceneice, los Ceneice son campeones una vez más. Impresionante. Para describir toda esta alegría, toda esa sonrisa, el corazón agitado, enorme, hinchido de emoción. Boca, grande, Boca campeón. Ni siquiera van a sentir el viaje de regreso, con toda la alegría, toda la felicidad, que sean 30, que sean 40, que sean 50 horas para regresar a casa. Pero la fiesta que se va a revivir en Ezeiza, cuando toque el suelo argentino. El recibimiento de un pueblo. Ahí está. La imagen lo dice todo. Boca campeón. El momento que todos estaban esperando. Levantar la copa por todo lo alto y gritarle al mundo. Boca es el campeón. Boca es el campeón. Boca es el campeón. Un partido, Héctor, que... El jugador más valioso, Matías Donet. Ah, y le dan su llave para el auto. Sí, señor. El jugador más valioso, Matías Donet. Y se lleva su tuyota. Sí. Un partido, Héctor, que quizás nos quedó a deber en cuanto a emoción. Pero esto que estamos viendo vale la pena todo. El recorrido, el esfuerzo. Se quedaron los 90 minutos. Jugaron el alargue. Boca vino, como tú lo decías, de menos a más. Y aquí, con justicia y de la mano de un gran arquero, Roberto Bultasieri. Y la falla de las grandes estrellas del Milan, Boca es el campeón. Revivamos entonces un poco en las mejores jugadas. En la segunda mitad, así llegaba el Milan. Buena oportunidad que tuvieron aquí el cabezazo de Pancaro. Y Maldini que se perdía. Buena intervención de Abundansieri. Con la rodilla salvaba. Una de dos tapadas que tuvo extraordinarias acá, mire. Ahí como le da con la rodilla izquierda. El balón que luego es mandado afuera por Cachín. Cacá con este remate. Junto con Shevchenko llegaban al segundo poste. Luego ya había ingresado Carlos Tevez, el remate que intentaba. Y luego Donet que la manda hacia arriba. Eh, Caña, perdón, hacia arriba. Schiavi con el cabezazo. Y ahí sí. Matías Donet, ahora sí. Cerca estuvo. El Milan que insistía, había ingresado Rui Costa. Remate que se va desviado. De ahí para arriba empezó las oportunidades más claras para Boca. Esta combinación que tiene Yarley con Carlos Tevez, Carlitos. Y esta fue la grande que tuvo Abundansieri. Esta es la salvada del partido, eh. Sin duda. Shevchenko. ¿Qué tengo que hacer? Dice. Y aquí esto no valía. Todo fuera de lugar. El único que no lo había entendido había sido Perea. Pero al final, demasiado. Y luego otra vez Tevez. Sidor que alcanzaba a salvar. Y Schiavi que la manda totalmente desviada. Eran las oportunidades ya en el entre... En el tiempo de alargue. Y luego... Les vamos a mostrar nada más el penal. El penal de la victoria. Alfredo Cassini. Y así se coronaba Boca Juniors campeón mundial de clubes. Muy bien, amigos. A nombre de todo el equipo de producción. Gracias por su compañía, Luis Rodríguez. En el relato que les habla, Héctor Pizarro. En los comentarios, en la dirección de Fernando Rodríguez. Los invitamos a que continúen con Fox Sports. Gracias. 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 Gracias.